lo mejor de ti. Capítulo 24. Dios está al mando. Para poder llegar a ser lo mejor de ti es imprescindible que creas que Dios está al mando de tu vida. Mucha gente vive molesta y preocupada, intentando siempre entenderlo todo. ¿Cómo saldré de este problema? ¿Cómo logro que mi hijo cambie? ¿Cuándo me casaré? ¿Por qué no se concretan mis sueños? No es así como Dios quiere que vivamos. Cuando verdaderamente confiemos en Él, y creamos que está al control, podremos descansar. Tendremos paz en el corazón y la mente. En nuestro interior, sabremos que todo estará bien. Muchas veces perdemos la paz y nos preocupamos porque no vemos que suceda nada en las áreas por las que estamos orando y necesitamos ver la mano de Dios. Mes tras mes, todo sigue igual. Año tras año, nada cambia. Tenemos que entender, sin embargo, que Dios obra detrás de bastidores. Él ya tiene predeterminado un brillante futuro para ti. Si se corriera el telón y pudieras espiar ese plano invisible, verías que Dios está peleando tus batallas por ti. Verías a tu Padre Celestial arreglándolo todo a tu favor. Verías cómo Dios se dispone a abrir una puerta, a presentarte una oportunidad. Estoy convencido de que si pudiéramos ver cómo Dios está organizando todo tras bastidores, no nos preocuparíamos. Ya nunca más viviríamos con estrés. Dios obra en nuestras vidas tras bastidores. La verdad es que todos tenemos dificultades. Todos tenemos cosas que pueden robarnos el gozo y la paz, pero tenemos que aprender a entregarle todas esas cosas a Dios, diciendo, Padre, confío en ti. Creo que estás al control. Y aunque no veía nada tangible, creo que estás obrando en mi vida, que vas delante de mí, que enderezas mis caminos y haces que esté en el lugar indicado en el momento justo. Tal vez estés intentando entenderlo todo o trates de resolver todos los problemas. Pero te sacarías un gran peso de encima y disfrutarías mucho más de la vida si aprendieras a renunciar al control y comenzarías a creer que Dios realmente dirige tus pasos. La Biblia nos lo recuerda. Según es en verdad, la palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. Observa que no dice que Dios trabaja durante un rato, luego se toma vacaciones de dos o tres años y retoma su obra más tarde. Dios obra constantemente en tu vida. Eso significa que aunque no puedas verlo, Dios está acomodando todo a tu favor. Está poniendo a la gente indicada en tu camino. Está viendo mucho más allá del presente hacia el futuro lejano y está arreglando todo perfectamente en orden, alineando las soluciones a problemas que todavía ni siquiera has tomado en cuenta. Tiene el cónyuge indicado para ti, y los cónyuges indicados para tus hijas, o las esposas indicadas para tus hijos. Tiene las mejores oportunidades, las mejores puertas para abrirlas delante de ti. Dios obra constantemente tras bastidores en nuestras vidas. Es que he estado orando por mi hija durante dos años pero todavía no veo que pase nada. He estado creyendo que mis finanzas mejorarán, pero sigo empeorando. O, he estado orando para que llegue la persona indicada a mi vida y ya pasaron cuatro años. No. No sabes lo que está haciendo Dios tras bastidores. No te desalientes solo porque no veas que suceda nada. Eso no significa que Dios no haga nada. De hecho, muchas veces obra más cuando menos lo vemos. Cuando estamos en una de esas temporadas secas en que no vemos que nada sucede, se trata de una prueba de fe, sencillamente. Tenemos que decidir seguir firmes y mostrarle a Dios que no nos vamos a ningún lado. Mucha gente se desalienta y se vuelve negativa. Bueno, nunca me pasa nada bueno. No recuerdo que me haya sucedido algo bueno jamás. Sabía que nunca saldría de este lío. No, tienes que dejar a un lado esas palabras. Si quieres pasar la prueba, sonríe y di. Quizá no vea que nada suceda, pero sé que Dios está obrando en mi vida. Es probable que no vea mejoras en mi hijo, pero solo es cuestión de tiempo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mis finanzas se ven igual, pero no me preocupo. Sé que he sido bendecido y nada podrá maldecirme. Sé que en el momento justo, cuando llegue la ocasión indicada, todo cambiará a mi favor. Con este tipo de actitud llena de fe, veremos que Dios hace cosas grandiosas en nuestras vidas. Muchas veces Dios está obrando y tal vez no lo reconozcamos. Tenemos que estar más conscientes de la bondad divina. Cuando las cosas salen bien, cuando la situación cambia a tu favor, cuando estás en el momento justo en el lugar indicado, reconoce que no se trata de meras coincidencias. Dios está dirigiendo tus pasos. Reconoce que Dios está obrando en tu vida. Si tomas conciencia de ello, te animarás y tu fe crecerá. Todos podemos mirar atrás y ver momentos críticos que no pudieron ser más que obra de la mano de Dios. Es como si tuviéramos que conectar los puntos en un dibujo. Puedo ver que conocí a esta persona, que luego sucedió algo bueno y que por eso conseguí este empleo, donde conocí a mi esposa. Y si no hubiera estado exactamente en ese lugar, jamás habría conseguido el ascenso, etc. No se trata de tener suerte. Se trata de la mano de Dios obrando a tu favor. Todo el tiempo Dios está obrando tras bastidores. Recuerdo que cuando nos casamos, Victoria y yo encontramos una casa que nos gustaba mucho. Estaba un poco abandonada, pero el terreno era bueno, y sabíamos que era para nosotros. En el plano de lo natural no tenía mucho sentido porque vivíamos en una linda casa en la ciudad. Pero sabíamos que esto era lo que Dios quería para nosotros, así que dimos un paso de fe y compramos la casa abandonada. El día en que firmamos el contrato, nos paramos en el jardín del frente y un agente inmobiliario pasó y nos ofreció mucho más dinero del que habíamos pagado por la propiedad. Pensamos, ¿qué es esto? No lo podíamos entender. Luego vimos que en ese barrio estaban cambiando el código edilicio. Años más tarde vendimos la propiedad por el doble de su precio original. Fue Dios que nos hizo estar en el lugar indicado en el momento justo. Tienes que entender que el creador del universo está obrando en tu vida. Tal vez estés haciendo lo mismo día tras día, mes tras mes y año tras año, pero de repente te cruzas con alguien que te ofrece un nuevo empleo o se te ocurre una idea que te lleva a un nuevo nivel. Estás en el lugar indicado en el momento justo y conoces al hombre o la mujer de tus sueños. Dios puede haber estado obrando en ello durante diez años quizá, arreglándolo todo y, de repente, todo encaja. De repente, tu temporada buena ha comenzado. Años antes habrías pensado no pasa nada en mi vida. Seguro que jamás saldré de este problema. Sin embargo todo el tiempo Dios estaba obrando. Estaban sucediendo cosas tras bastidores. Te pido que no caigas en la trampa de arrastrarte por la vida sin gozo, sin entusiasmo, pensando que nada bueno va a pasar. Sacúdete eso y empieza a creer que ahora mismo, no dentro de dos semanas sino ya, ahora mismo, Dios está obrando en tu vida. Ahora mismo Dios está arreglando las cosas a tu favor. En este preciso instante, Dios está peleando tus batallas, enderezando tus caminos torcidos. Quizá no lo veas hoy, pero la clave está aquí cada día que vives con fe y esperanza es un día en que te acercas a ver lo que va a suceder. Si no pasa hoy, piensa. No importa. Tal vez suceda mañana. Y si no, pasado mañana. Sea cuando sea que suceda o no, no me robará mi gozo. No viviré en frustración. Sé que Dios está al mando y que en el momento justo va a suceder. Mientras tanto, reposaré y disfrutaré de mi vida. Tienes que creer que Dios está al control. Cree que Dios está obrando tras los bastidores de tu vida. La Biblia dice, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Observa esto su poder solo se activa cuando creemos. Dios puede obrar por ti toda tu vida y jamás obtendrás el beneficio de ello solo porque no creíste. Claro que quizá obtengas algo bueno aquí o allá, pero cuando crees de veras, cuando te levantas cada día esperando lo bueno, verás más del favor de Dios. Verás lo que ha estado haciendo detrás los bastidores. Y aunque tengamos problemas, aunque haya cosas que se nos opongan, tenemos que creer que Dios ya tiene la respuesta. Es decir, que el problema no es una sorpresa para Dios. Ese niño no andará bien. Esa dificultad financiera. La soledad. Nada de eso confunde a Dios porque él ya tiene la respuesta. Ya sabe el final desde el principio. Conoce cada problema que vayamos a enfrentar en el futuro. Conoce cada dificultad por la que hayamos pasado. La buena noticia es que ya tiene la solución. Ya tiene la salida. Eso me dice que no tengo por qué vivir preocupado. No tenemos por qué vivir con estrés, si Dios está al mando de todo. Cuando seamos tentados a caer en el pesimismo y la queja, tenemos que resistir. Nuestra actitud debiera ser sé que Dios está obrando en este problema. Sé que está cambiando las cosas. Que está poniendo en línea a la gente indicada, ablandando corazones, y creo que no solo me sacará de este brete sino que además, saldré mejor de lo que estaba antes. Cuando tenemos esa clase de actitud, ya no sentimos presión. Podemos relajarnos y disfrutar de la vida. Sabemos que Dios está al control. Sabemos que mientras creamos, Dios está todo el tiempo obrando a favor de nosotros. Es alentador recordar el pasado y ver todo aquello que no pudo ser otra cosa que la mano de Dios. Conozco a una joven que conoció a su marido camino al trabajo. Se había pinchado uno de sus neumáticos justo en el momento de mayor tráfico y él se detuvo a ayudarla. Comenzaron a salir y hoy están felizmente casados. Ahora, piensa en las posibilidades de que esas circunstancias se conjugaran. Tenía que ser la mano de Dios. Dios le decía a esa joven, ha llegado tu momento. Fuiste fiel. Has pasado la prueba. Ahora quiero mostrarte lo que estuve haciendo todos estos años. Tenía a ese joven, e hizo que se mudara desde otra ciudad. Le dio el empleo indicado y arregló los detalles de su vida para que pasara por la ruta justo en ese momento. Solo Dios puede hacer algo así. Quítate la presión de encima y comienza a creer que Dios está al mando de tu vida. Cuando estábamos en medio de las negociaciones por el centro compact, necesitábamos 10 votos de los concejales de la ciudad. Habíamos estado trabajando durante dos años y ya habíamos pasado por votaciones similares. Cuando llegó el momento de la votación final, teníamos exactamente los 10 votos, el mínimo que necesitábamos. Pero desafortunadamente, unos días antes de la votación nos dijeron que uno de los concejales había cambiado de idea. Ni siquiera asistiría a la reunión, así que su voto no contaría. Y lo necesitábamos. Estábamos muy desalentados. La situación no se veía nada promisoria y todas nuestras oraciones y esfuerzos habían sido en vano. Pero decidimos volver y reunimos con otro concejal para ver si cambiaba de idea. Era un joven judío, un agradable caballero pero firmemente opuesto a que la que Wood comprara el centro compact. Durante más de dos años se había negado a esa posibilidad. Igual, pensamos que mal puede haber en volver a pedirle que reconsidere. Y a último momento, este hombre cambió de idea. Fue su voto el que nos dio el número que necesitábamos para asegurar el centro compact como nuestro nuevo lugar para la iglesia la que Wood. Más tarde hablé con él y le pregunté, ¿qué fue lo que le hizo cambiar de parecer? Dijo, Joel, me llamó una vieja amiga. Es una anciana, judía. No habíamos hablado en años y la respeto mucho. Me dijo sin ambajes que tenía que votar a favor de tu iglesia. Y luego dijo, aunque miles de personas de tu iglesia me llamaron, alentándome para que votara a favor, y por muy persuasivo que fueras tú y también todo tu equipo, fue esa anciana la que me hizo cambiar de idea. Ahora, piensa en esto por lo que sé, no conozco a esa señora. No le pedí que llamara. Hasta el día de hoy no sé quién es. Lo único que sé es que mientras hacíamos todo lo que podíamos, Dios estaba obrando detrás de bastidores, como nunca podríamos haberlo hecho nosotros. Lo que no podíamos hacer por nuestros propios medios Dios hizo que lo hiciera otra persona. Dios sabe quién puede influir en tu vida. Sabe quién puede hablar en tu favor. Aunque ni siquiera sepas quizá cómo o por qué sucedió, por qué fue buena contigo esa persona. ¿Por qué conseguiste aquello otro? Fue Dios que ordenaba tus pasos. Durante años, estuvo obrando detrás de bastidores pero a su tiempo, todas las fichas cayeron en su lugar. No pases el día pensando, mi situación nunca cambiará. Jamás saldaré mis deudas. Voy a tener que vivir con esta enfermedad hasta que muera. No creo que llegue a casarme nunca. No. Cuando haces esto, estás atando las manos de Dios Todopoderoso. Y cuando eres tentado a entregarte a pensamientos y actitudes negativas, cambia las cosas y di. Sé que Dios está obrando en mi vida. Sé que mi momento está por llegar y que un día veré todo lo que Dios ha estado haciendo en mi favor, tras bastidores. Entonces, sal cada día esperando lo bueno, sabiendo que el creador del universo dirige tus pasos. Hace un tiempo hablé con un caballero que había diseñado las rampas de entrada y salida desde la autopista para algunas partes del centro de Houston, cerca del centro Compact, hace más de 35 años. Me dijo que había diseñado las rampas para que la gente pudiera entrar y salir del estacionamiento sin problemas. Como reconocía que muchísima gente vendría al centro, había trabajado con las autoridades de la ciudad para que los semáforos estuvieran sincronizados, en beneficio de la gente que quisiera asistir a los eventos del centro Compact. Pensé esa es otra señal de la bondad de Dios. Hace más de 35 años, Dios estaba obrando ya, detrás de bastidores, inspirando a la gente para que fuera más fácil llegar a nuestra iglesia, donde podrían encontrar las personas esperanza y ayuda. Mientras hablaba con el ingeniero, reí y dije, le habría agradecido en ese momento, pero a la sazón yo tenía solo 3 años de edad. Por cierto, con los años ese estadio se utilizó para juegos de básquetbol, conciertos y otros eventos. Pero creo que todo eso fue secundario. Creo que Dios ya lo había planificado todo para que la iglesia a la que Wod enviara esperanza al mundo desde ese domicilio. De la misma manera, creo que Dios está obrando en tu vida tras los bastidores. Está haciendo cosas que te impulsarán hacia un nuevo nivel. Es posible que no veas su culminación hasta dentro de varios años, así que tienes que confiar en él. Deja de preocuparte, no te permitas la frustración porque tu sueño no se concreta todo lo rápido que desearías. En el momento justo, el plan de Dios para tu vida se concretará. Busca la mano de Dios en la vida cotidiana. Confía en Dios hasta para las cosas más pequeñas de tu vida. Hace unos 6 meses me enteré de algo bastante desalentador, que sería difícil de enfrentar, y no sabía cuál sería el resultado. Al principio sentí la tentación de preocuparme y tratar de resolverlo. En momentos de estrés como ese, si no tenemos cuidado, podemos permitir que nuestras mentes imaginen todo tipo de posibilidades horribles. Las voces negativas te dirán, vas a hundirte. No podrás pagar tus cuentas. Perderás tu casa. Tal vez sientas un dolor y tu mente se agite. Ay, no. Es grave. Mejor voy a ver al médico. Cuando recibí la noticia desalentadora, estaba en la oficina, a punto de tomar el ascensor. En ese momento vi a una señora a la que conozco desde mi infancia. Siempre me ha querido y orado por mí. Pero a causa de nuestros horarios, no me había cruzado con ella quizá en 4 o 5 años. Nos saludamos con un cálido abrazo y antes de que abriera la boca supe lo que iba a decir. Joel, sigo orando por ti todos los días. Pensé esto no es coincidencia. Es Dios que ordena mis pasos para que esté aquí justamente ahora, para que él pueda alentarme. Es la forma en que Dios me dice. Joel, todo está bajo control. Todo saldrá bien. Solo conserva tu paz. Descansa. Si prestamos atención, podremos detectar la actividad de Dios y sabremos que nos está hablando, nos está guiando, está dirigiendo nuestros pasos. El ático de la casa donde vivían mis padres tenía ventanas grandes que daban al jardín. Los pájaros volaban de rama en rama, y había un pajarito que era el favorito de mi madre. Todos los días el cardenal se posaba en una de las ramas junto a la ventana. A mi madre le gustaba verlo. Llegó a esperar con ansias el momento de verlo cada mañana. Y puntual como siempre, el pajarito aparecía y allí se quedaba toda la tarde, en nuestro jardín. Esto sucedió durante unos 5 o 6 meses, pero al fin el alegre pajarito dejó de venir. Traté de consolar a mi madre regalándole un hámster, pero ella no quería eso. Un año más tarde, mi padre partió con el señor. Ahora, mamá estaba sola en la casa. Tenía que adaptarse y estoy seguro de que por momentos se habrá sentido tentada a entregarse a la desolación y la tristeza. Un día, el cardenal volvió. Para algunos puede parecer coincidencia o una función de la naturaleza perfectamente explicable, pero para mi madre y mi familia era Dios que decía. Sigo teniendo un plan. Sigo estando al control. A lo largo de la vida, si somos sensibles y estamos atentos, veremos la mano de Dios aún en las cosas pequeñas. Es Dios que nos hace saber que está obrando detrás de bastidores. Un amigo mío tiene lo que los médicos dicen que es cáncer terminal. No le dan ninguna esperanza. Pero el otro día su hijito de 4 años entró en la habitación con su Biblia en la mano. La abrió y le dijo. Papá, quiero que leas este versículo. El niño todavía no sabe leer, así que no sabía qué cosa estaba señalando, pero cuando su papá leyó, la palabra fue directa a su corazón. Era Juan 11, 4, el pasaje donde Jesús dijo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mi amigo guardó esto en su corazón. Sentía que Dios le decía. Sé por lo que estás pasando. He visto cada una de tus lágrimas. Quizá para ti no parezca posible pero recuerda que yo soy el Dios de lo imposible. Sigue creyendo. Sigue confiando. Sigo estando al mando. Estas pequeñas señales nos permiten espiar por detrás del telón, son señales que Dios nos da para fortalecer nuestra fe. Son recordatorios de que Él está obrando tras los cortinajes. Tenemos la responsabilidad de ser sensibles a su guía, de estar atentos a ver cómo su mano se mueve en nuestras circunstancias día a día. Si estás sintonizado con Dios, pronto reconocerás que en la mayoría de los casos no se trata simplemente de que te cruces con alguien. No es que tengas suerte. No es que estés nada más en el momento indicado en el lugar justo. Es que Dios ha estado dirigiendo tus pasos. El último fin de semana que la iglesia a la que Wood se reunió en nuestro edificio del noreste de Houston, fue una experiencia muy emotiva para mí. Había asistido a los servicios allí durante toda mi vida, junto a mi familia. Crecí allí. Aunque me entusiasmaba la mudanza al centro, en cierto modo me entristecía dejar ese lugar. Tenía tantos recuerdos de cosas maravillosas que pasaban por mi mente mientras conducía allí ese último sábado por la noche. Pensaba en todo lo que Dios había hecho, cuando levanté la mirada y vi un hermoso arco iris. Parecía que uno de sus extremos literalmente tocaba la iglesia del noreste en tanto el otro lado llegaba al centro de Houston luego de atravesar toda la ciudad. Era como si Dios estuviera poniendo su sello de aprobación en la mudanza, diciendo, estoy complacido. Su trabajo aquí ha terminado. Es hora de un nuevo comienzo. Dirás, bueno, Joel, vi el arco iris muchas veces y nunca significó nada para mí, es porque esta promesa es para los que creen. Tienes que creer que Dios está obrando en tu vida y luego estar atento para ver cómo su mano da forma a los sucesos. Tal vez un pasaje de las escrituras se destaque un día mientras lees. Quizá sea un pajarito que aparezca en tu jardín o veas el arco iris en el cielo, y entonces sabrás que ha llegado la hora de un nuevo comienzo. Dios nos da esas oportunidades de ver para edificar nuestra fe, para hacernos saber que sigue estando al mando y que obra detrás de bastidores. Aún en nuestros momentos de mayor oscuridad, Dios está obrando en nuestras vidas. Una pareja joven me platicaba de su hijita que ahora está en el cielo. A los tres años contrajo una enfermedad grave que la dejó confinada en la cama en tanto la muerte se acercaba día a día. Los padres estaban desesperados y sufrían mucho. Casi nunca se apartaban de su hijita en el hospital. Cerca del final, la niñita entraba y salía del estado de coma. Los padres sabían que estaban a punto de perderla. Pero justo antes de morir, sonrió y su semblante se veía más en paz que nunca. Dijo, mira mamita, mira papito. Jesús dice que está bien que vaya ahora. Cerró los ojos y expiró. Aun cuando no pensamos que podamos volver a sonreír, allí está Dios. Es el amigo que es más unido que un hermano. Tiene un nuevo comienzo para ti. La Biblia dice, por la noche durará el llanto, y a la mañana vendrá la alegría. Atrévete a confiar hoy en Dios. Atrévete a creer que aún en tu desaliento y dolor, Dios está contigo. Él dijo que jamás te dejará ni te abandonará. No tienes por qué entenderlo ni resolverlo todo. No sabes lo que te depara el futuro. Pero en tanto sepas quién tiene tu futuro en sus manos, todo estará bien. Dios ha estado obrando detrás de bastidores en tu vida durante años. No sé qué tiene reservado Dios para mi futuro, pero me entusiasma. Siento más energía al andar cuando pienso que el Dios que creó los cielos y la tierra, que puso a las estrellas en su órbita en el espacio, se interesa tanto por ti y por mí y nos ama tanto que constantemente obra para nuestro bien. Saber que Dios es más grande que cualquier cosa que tengas que enfrentar, y saber que ya está poniendo en su lugar las respuestas a problemas que ni siquiera imaginas, o que sucederán en 10 o 20 años más, tiene que darte una increíble confianza para disfrutar de la vida en este momento. Sean cuáles sean tus circunstancias, buenas o malas, tienes que saber que Dios ya las conoce y que está obrando para arreglar en tu favor lo que haya en el futuro. Aprende a confiar en Él. Deja de preocuparte. Rechaza todo lo que te dé indicios de frustración o impaciencia. Recuerda que cuando crees estás activando su poder. Y recuerda que sólo porque no veas cómo sucede no significa que Dios no esté obrando. Porque no renuncias al control y dices, Dios, voy a confiar en ti. Sé que tienes un gran plan para mi vida. Cuando lo hagas, sentirás que te quitas un enorme peso de encima, y no sólo disfrutarás más de la vida sino que verás más de las bendiciones y el favor de Dios. Serás lo mejor de ti. Si te gusta este audiolibro, suscríbete y ayúdanos a seguir subiendo más audiolibros, comparte y bendice a otras personas. El 90% de nuestra audiencia no se suscribe, pero escuchan nuestros audiolibros. No cuesta nada y ayuda muchísimo. Suscríbete y recibe notificaciones de nuevos libros que estaremos subiendo. Tenemos más de mil libros para compartir contigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.